Enhorabuena. Pero vamos a hablar hoy, además de todo, de las renovaciones de visa de paseo. Americanas. Americanas. Doctora, la gente está desesperada. ¿Qué ha pasado con esto? Estamos todos desesperados. Estamos todos desesperados. Mira, vamos a, para yo hablar de este tema, luego voy a pedir un video. Y me va a decir cuáles sí están realizando en este momento, que son unas visas especiales, ¿verdad? Mira, en mi oficina de Santiago, que de ahí es el testimonio que voy a compartir ahora, fue un señor de unos 60 y algo de años, más o menos, muy preocupado, diciéndome, fui donde tres asesores, donde dos abogados, y todos me dijeron que yo no podía renovar mi visa. Y yo, déjeme ver su pasaporte, enséñeme su pasaporte. Cuando yo veo el pasaporte, al señor le quedaban dos semanas para que tuviera cuatro años de vencida la visa. Ah, ok, para que sí. Mucha gente no sabe que luego de vencida la visa tienes hasta cuatro años para poder realizar la renovación. Sí, antes creo que eran dos y ahora lo subieron a cuatro. Y ahora son cuatro. Entonces, el pobre hombre, todos le decían que no, porque no estaban actualizados. Sí. No sabían la importancia de estar actualizado. Y él fue desesperado. Mire, yo vine aquí porque mi hermana la vio en extremo, extremo, y me dijo que vaya donde usted, que usted me va a resolver. Vamos a ver el testimonio. Vamos a verlo. ¿Qué mensaje usted le da a la gente? No, yo le hago una aceptación de acudir donde Judith Feli, porque me dijeron que no, que no se podía, porque ella ya tenía casi cinco años con la visa vencida. Y mi hermana te vio aquí en las redes, no te vio en las redes, sino te vio de extremo a extremo, en un programa. Y ella me dijo, mi hermano, vea donde esa licenciada, que dijo que lo que estaba en esa posibilidad de esos cinco años, había posibilidad de que esa visa se recupere y te den diez años más. Y lo logramos, que la tengamos. Vino el hombre preocupado donde mí, casi llorando, que se iba a quedar sin visa. Y yo le dije, tranquilo, que usted ha llegado a buenas manos. Lo bueno de una buena orientación, valga la redundancia, ¿eh? ¿Qué diferencia hace eso en la vida de la gente? Señores, miren, ahí está, su diez años renovada. Y la gloria de Dios. Siempre. ¡Qué bien! ¡En extremo, extremo! ¡En extremo, extremo, viste! Lo vieron aquí y eso es lo bueno, señores, de dar esta orientación completamente gratis, este trabajo que hace este canal grandioso.